En fin, el presidente que había regalado al Parlamento ya el Estatuto, al Parlamento catalán, el Estatuto de Cataluña, la capacidad de veto a los agentes sociales, regalaba ahora el dinero, reducía los impuestos, producía devoluciones, regalaba chetes. Bambi, Bambi le llamaban, yo creo que no era Bambi, ni un ciervo, ni un reno, era Papá Noel en persona, con una bolsa llena de regalos dispuesta a producirla siempre sobre la gente. A pesar de lo cual, cuando en noviembre del año 2007 faltan cuatro o cinco meses para las elecciones que han de producirse en marzo, la ventaja de un gobierno que ha gozado de un periodo de expansión económica de los más brillantes que ha contado España en su historia, que ha tenido la posibilidad de regalar y de dar y de hacer todo, es tan solo de dos puntos, algo menos de la que obtuvo después del 14 de abril, perdón, del 11 de abril del año 2004. Lo que demostraba que en verdad lo que la gente valoraba era el sentido con el que se ejercía, la capacidad de gobierno, el peligro con que se había puesto a la nación en el tema del Estatuto catalán, las dificultades con las que se habían producido, verdad, las reformas en el país que no habían llegado a nada, la falta de sentido claro en la política exterior, la alegría con la que se regalaba el dinero en la ayuda al subdesarrollo o la ayuda internacional al desarrollo. Eso la gente lo juzgaba de una manera mala. Cuando a veces a mí los compañeros del partido me preguntan, bueno, y fue que no supimos hacer frente a la crisis por lo que hemos perdido la confianza de los españoles y por tanto tenemos tantas dificultades en el PSOE ahora para levantar cabeza, yo les digo, no, no, la cosa viene de antes. La cosa viene de que tomamos por buenos unos resultados, los de 2008, que eran muy malos bien leídos, porque con lo que había pasado en España, con las ventajas que había tenido para gobernar el PSOE entre el 2004 y el 2008, en realidad en el 2008 debíamos haber corrido al PP hasta un rincón, debíamos haber tenido una mayoría absoluta. Y no tuvimos nada de todo eso. Eso ya era el juicio que le merecía a la gente lo que desde el gobierno estábamos haciendo.